Perdido como quien no encuentra su hogar Y pensativo con la mirada vacía Al recordar dolorido por un frío Glaciar medio dormido Abatido por el tacto enamorado Siendo casi clandestino Deseado como cual beso alejado Rotas notas de amor Que navegan sobre un mar de llanto Y entre manto de decidio observo el mundo Atrapando un papel, un pensar De lo más profundo de esta Pando la mente como quien desnuda el cuerpo Y acariciar la imperfección envuelta en acero Desesperar a la espera de un tiempo que pasa Repasar el pasado buscando nada En horas caducadas que envejecen mi alma Fue soñando, creyendo ser ángel sin alas Siento el diablo interior Y en el afán de dejar el pesar a un lado Respiro el odio sobre un folio que antes era blanco Grito como quien se encuentra solo y asustado Miro alrededor de mi sin encontrar un sitio Para reposar aquellas lágrimas que no salieron Por los días que se fueron y jamás volvieron Quizás perdí la vida con promesas incumplidas Sin más que palabras dichas de forma impulsiva Son cenizas que el tiempo se llevó sin preguntar Cenizas de momentos calcinados a raza Vivo muriendo en otro día más sin encontrar sentido Sin motivo ni razón no visualizo mi destino Existo sin existir por dentro escribo Los sueños que no alcanzo por estar dormido Vuelvo al olvido Vivo muriendo en otro día más sin encontrar sentido Sin motivo ni razón no visualizo mi destino Pero existo sin existir por dentro escribo Los sueños que no alcanzo por estar dormido Exiliado de ese edén utópico Marcho sin fe Sin ver confianza en mi ser Como luz desaparece y crece esta agonía En una oscura soledad me asola Como la tormenta amenazando la ciudad que muere Se huele el miedo mientras llueve Pánico por calles mudas Llenas de culpa y amor olvidado Y yo resisto como aquel dolor que no se va Que se intensifica porque duele cada día más Apartado de las tirpe que me vio nacer Despojándome del astre que no puedo sostener Vacíos de corazón sucio Pero por mucho que lo limpie se vuelve a ensuciar Es absurdo intentar resolver el error cometido Pretender arreglar lo que hace el tiempo que está partido Es tan inútil como cerrar la herida Aguantar desangrando penas toda una vida Joder, cuánta mierda debo soportar Para aprender que aquello que estaba va a acabar por desaparecer ya Sé que aunque no sepa lo que quisiera saber Pretendo entender el porqué sin anestesia Mátame, tan solo busco sentirme libre y volar Sin embargo esta jaula de carne me lo impide Quise tocar el cielo con la yema de los dedos Pero no pude llegar y ya las ganas se me fueron Yo muriendo otra noche más Que apaga mis ojos destapando los secretos que guardaba entre ser rojos Y escuchando como el silencio cae al latir Sufriendo a solas la desdilla para empezar a morir Dejo que me lleve el sueño por donde no quise ir Que el pasado me olvide si así lo merecí La vida fue un breve suspiro y no pisé tan fuerte Me tocaron las frías garras de la muerte Me tocaron las frías garras de la muerte Yo sabía que era mortal Pero no sabía que estaba muerto por dentro Y es que pasame Cuando me tocaron Aquellas garras de la muerte Que pasé si no morir Que pasé si no morir Que pasame 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 Gracias.